Agradezco muchísimo a toda la gente de Buenavista por este bonito recibimiento. He visto cómo la gente me espera, me abre las puertas, porque de alguna manera nos conocen y saben que hemos estado trabajando con la gente a través de lo que nos ha permitido el tiempo estar en algunas posiciones. Y ahora, bueno, pues venimos como candidatas y muy, muy contentos, de verdad. Hemos visto una gran participación de la gente, además de algunas necesidades importantes en las que hay que trabajar. Yo he dicho que es muy importante generar comités ciudadanos, lo he dicho a la gente, se los he dicho a los vecinos, para poder de que todas las necesidades se les dé un verdadero seguimiento. A través de los comités es más fácil tener un control de las necesidades y de los seguimientos de las acciones. Entonces, pues en eso vamos a trabajar, además de las propuestas importantes que traemos para presentar a la agenda legislativa y llevar acciones muy contundentes en favor de la ciudadanía. ¡Gracias!